Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra. Yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo. 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 Cuánta tragedia sobre esta tierra. Hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero. Ni la paz de los vinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo. 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 Música Ya no quiero ser solo un sobreviviente Quiero elegir el día para mi muerte Tengo la carne joven, roja la sangre La dentadura buena y mi esperma urgente Quiero la vida de mi simiente No quiero ver un día manifestando Por la paz en el mundo a los animales Como me reiría ese loco día Ellos manifestándose por la vida Y nosotros apenas sobreviviendo 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 Sobreviviendo